Hola a todos, continuamos con los contenidos del capítulo relacionado con las matrices simétricas y sus propiedades fundamentales. En este caso, la sección de la descomposición espectral y su relación con la optimización. Lo que haremos será ilustrar la manera en cómo la descomposición espectral de matrices simétricas puede ser utilizada para resolver tipos de optimización muy específicos. Asimismo, en particular, aquellos que involucran la maximización o minimización de formas cuadráticas sobre esferas euclidianas. Para ello, primero definiremos algunos conceptos importantes. Asumamos que tenemos un conjunto de autovalores de una matriz simétrica que, como ya sabemos, son reales. Los organizamos de tal manera que el máximo autovalor de la matriz A sea el primero y sucesivamente los vamos organizando hasta el autovalor más pequeño de la matriz A, como se presenta aquí. Los autovalores en los extremos, es decir, el autovalor lambda max de A y el autovalor lambda min de A pueden ser relacionados al máximo y el mínimo obtenido a través de la forma cuadrática inducida por la matriz A sobre una esfera euclidiana unitaria. Así, para cualquier vector X diferente de cero, podemos tener la forma cuadrática X transpuesto por A por X sobre X transpuesto por X, a la cual vamos a denominar el coeficiente de Rayleigh. Una vez definido esto, podemos establecer el primer resultado relacionado con los coeficientes de Rayleigh. Para ello, nuevamente, asumimos que tenemos una matriz simétrica con autovalores reales, mínimo y máximo. Lo que dice el teorema de Rayleigh es que el autovalor mínimo de la matriz A es menor que el coeficiente de Rayleigh y el máximo autovalor de la matriz A es mayor o igual a dicho coeficiente. Más aún, el máximo autovalor de la matriz A es equivalente al máximo del producto X transpuesto por A por X, siempre y cuando la norma 2 del vector X sea 1. El máximo y el máximo y el mínimo, lambda max y lambda min, son obtenidas cuando X es igual a 1, es igual a 1 y para X igual a 1, siendo N, lógicamente el enésimo autovalor, donde U1 y respectivamente Un es el autovector de norma unitaria de A asociado con su autovalor máximo o mínimo. Es decir, el máximo de las formas cuadráticas se obtiene cuando los vectores X relacionados son los autovectores generados por dichos autovalores. Se deja como ejercicio verificar los coeficientes de Rayleigh y aplicar el teorema anterior para la matriz utilizada en el ejemplo 2-3, es decir, el ejemplo de la factorización espectral de la sección anterior. Una vez definidos los autovalores máximo y mínimo de una matriz simétrica en términos de los coeficientes de Rayleigh, procederemos a enunciar lo que se conoce como el principio minimax. Para ello, definamos un resultado previo, conocido como la desigualdad de Poncaire. Asumamos, como siempre, que tenemos una matriz A simétrica de tamaño N y que contamos con un subespacio B de Rn, de tal manera que K, es decir, la dimensión del subespacio, es mayor o igual a 1 o menor o igual que N. Entonces, existirán vectores X y Y dentro del subespacio B itálica con normas euclidianas unitarias, tal que la forma cuadrática X traspuesto por A por X es menor o igual a lambda sub K de A y existirá un Y, de tal manera que la forma cuadrática Y traspuesto por A por Y es mayor o igual a un lambda sub N menos K más 1 de A. Es decir, siempre existirá un vector mayor o igual a la forma cuadrática generada por el vector X y un autovalor menor o igual a la forma cuadrática generada por el vector Y. Con la desigualdad de Poncaire definida, procedemos a enunciar el llamado principio minimax. Para ello, nuevamente asumamos que tenemos una matriz simétrica, que tenemos el mismo subespacio de Rn, y decimos que para K en el conjunto 1 hasta N, se cumple que el k-ésimo autovalor de A es igual al máximo del mínimo de X traspuesto por A por X. En el caso del máximo, fijamos que la dimensión del subespacio B es igual a K. En el caso del mínimo, que X es un vector en el subespacio, cuya norma es unitaria. A su vez, este autovalor k-ésimo se puede representar en términos del mínimo y el máximo. Es decir, que el lambda sub K yo lo puedo representar como el mínimo del máximo de X traspuesto por A por X. En donde la condición para el mínimo pasa por que la dimensión del subespacio B es igual a N-K más 1, siempre y cuando en el máximo el X sea un elemento del conjunto B, cuya norma es igual a 1. Por ejemplo, asumamos que tenemos la matriz A de M por N. Consideremos la función lineal asociada a A, la cual mapea vectores de entrada X a vectores de salida Y. Es decir, tenemos un mapeo lineal Y igual a A por X. A partir de la norma del vector, la ganancia matricial o la norma operador está definida como el máximo valor de la relación norma de A por X sobre la norma de A. En particular, la ganancia con respecto a la norma euclidiana está definida como la norma de A igual al máximo del cociente entre la norma de A por X sobre la norma de X, siempre y cuando X sea no nulo para que este valor no sea infinito. Este término normalmente es denominado como la norma espectral de A. Es decir, la norma inducida por la ganancia matricial. Ahora, el cuadrado de la razón entrada-salida en la norma euclidiana es equivalente a elevar el numerador y el denominador al cuadrado. Lo cual es equivalente a tener X traspuesto por A traspuesto por A por X sobre X traspuesto por X. Si aplicamos el teorema 3.1, es decir, la desigualdad de Poncaire, podemos decir que esta cantidad está cotada por arriba y por abajo por el máximo y el mínimo autovalor de la matriz simétrica A traspuesta por A. Es decir, el cuadrado de la relación entrada-salida en su norma euclidiana está cotado por el mínimo autovalor de A traspuesto por A y por el máximo autovalor de A traspuesto por A. Ahora, todos los autovalores de A traspuesto por A, es decir, los lambda y de A traspuesto por A, son no negativos, lógicamente, puesto que el producto A traspuesto por A es una matriz semidefinida positiva. Esto lo veremos en la próxima sección. Ahora, del teorema 3.1, los límites valores superior e inferior se obtienen cuando X es igual a el autovector de A traspuesto por A, correspondiendo respectivamente a los autovalores máximo y mínimo de A traspuesto por A. ¿Qué quiere decir esto? De acuerdo con el teorema 3.1, la norma 2 de el vector X es igual a el máximo de la norma 2 A por X sobre la norma 2 de X, que es igual a la raíz cuadrada del máximo autovalor de A traspuesto por A, en donde la ganancia máxima de la matriz A se obtiene para X a lo largo del autovector U sub 1 de A por A. Caso contrario, el mínimo de la norma de AX sobre la norma de X es igual a la raíz cuadrada de el mínimo autovalor de A traspuesto por A, donde este mínimo es obtenido para X a lo largo de la dirección del otro autovector de A traspuesto por A.